Desde el primer día del mes de julio y hasta el momento se ha desplegado un operativo vacacional donde personal capacitado está reforzando a salvavidas en playas, así como recorridos en zonas arqueológicas, centros turísticos y puntos de reunión, además del operativo en la Guelaguetza desde el auditorio, donde se han realizado más de 180 servicios, señaló el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez. Bueno, ya desde el día primero hasta el día de hoy llevamos un promedio de 180 servicios que van desde los más sencillos de una persona que tuvo una lesión menor hasta personas que han sido atropelladas, personas que han sufrido alguna lesión grave, pasando por algunos incendios menores, pero que finalmente hemos atendido oportunamente. Señaló que en el primer lunes del cerro se registraron seis infantes no localizados, sin embargo, gracias a la asistencia de los bomberos fueron regresados a sus padres, por lo que más a Sánchez, recomendó que la ciudadanía esté hidratada y cubierta, mientras que si traen menores les pongan una identificación de sus padres. Tuvimos seis menores que fueron localizados y entregados a sus padres hasta este día, hasta esta hora, no tenemos reportes de alguna persona extraviada. Finalmente recordó los teléfonos de emergencia. Desde su celular, el 116, el 5060248 o el 066, desde lo que es la cabina de radio o teléfono. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.